Dios mío, donde vamos aparece uno que me dice los milicos. A la señora le voy a preguntar rapidito. ¿Cómo anda? Si yo le digo Fernández, Fernández o Macri Pichete, ¿usted qué me dice? No, no sé. En un balotaje. Y... ¿Cómo es su nombre? Fernández. ¿Cómo es tu nombre? Ángela. Ángela, ¿y lo apoyaste a Macri en el 2015? Sí, pero ahora no, no arruinó, no arruinó. Te arruinó. ¿Y cómo te sentís hoy? No, refraudada, mal. Si tuviese la posibilidad de tener a Mauricio enfrente, ¿qué le dirías? Que se vaya allá. Que se vaya allá. Y en un balotaje entre Mauricio Macri con Pichete. Y Alberto Fernández y Cristina, ¿vos? Y Cristina, que vuelva Cristina. Ángela, muchas gracias. Chao, tal vez. ¿Cómo? Que vuelva Cristina. Que vuelva así o así. Qué grande, compañera, gracias. Muy bien, ¿dónde estamos, José? Sepas, fresco, fresco. A ver las chicas, le vamos a preguntar a las chicas. ¿Y qué me haces sombrito y te querés esconder? Acá estoy. Si yo te digo Pichete y Macri, o te digo Alberto y Cristina, ¿vos qué haces? Alberto y Cristina. ¿Y la compañera ahí? Seguramente igual que yo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es tu nombre? Sabrina. ¿Y tu compañera cómo se llama, Sabri? Melanie. Melanie. Si yo te digo Macri, Pichete o Fernández, Fernández, ¿qué haces? Ay, nada. Fernández, Fernández, dale. Dale, hacéle caso a Sabri. ¿Me la convencés? Sí, obvio. Gracias, Sabri. Muy bien, seguimos, Javi. Seguimos, seguimos. Chicos, buenas noches.